La metodología para hacer el objeto es quitar o desmontar la tapa del microondas Segundo, verificar que no tenga nada dentro de ella, que esté hueca El tercer paso, con el cautín perforar la parte del ancho de la tapa Haciendo orificios en los cuales quepan los foquitos de la serie de navidad Cuatro, pegar las teclas en la parte frontal de la tapa Y cinco, si hay serie de navidad sobrante, adornar con ella el espacio en el que se coloca Yo hice un espejo porque me hacía falta un espejo en mi cuarto Porque en las noches a mí me gusta sentarme a leer Entonces también me sirve para sentarme al lado del espejo y leer un rato Y el nombre de mi espejo es Ikor